Soy Montiel Carlos, entrenador de los chicos de acá en la localidad de Olabon. Este sábado estaremos realizando un festival de boxeo en el gimnasio municipal de Olabon, donde habrán ocho peleas, donde estará peleando de fondo Matías Montiel, el local donde habrá varios púgiles de Olabon, y la presencia también va a venir, que se va a acercar Lucas Matisse y Omar Narváez. Y agradecerle al director de deporte, a Rubén Liancurupay, al señor intendente Dante Bowen, que siempre está colaborando con la Escuela Municipal de Boxeo.